La importancia del proceso electoral del domingo 5 de junio dio pie a que los encargados de instancias federales, del Estado y municipales en materia de seguridad se reunieran para planificar el operativo a desplegar ese día, explicó Leticia Sosa Moguel, consejera presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de Quintana Roo. Tuvimos una reunión con las autoridades, en este caso tanto Policía Municipal del Estado y Guardia Nacional, en el cual se tocaron los puntos en relación a cómo se van a estar cubriendo las áreas correspondientes, donde van a estar ubicadas las casillas, que nos van a proporcionar la seguridad correspondiente, para que los ciudadanos el día de la jornada se sientan a gusto, que se sientan seguros para que puedan acudir a emitir su voto, así como para la custodia y el resguardo del material electoral, que en su debido momento los capacitadores asistentes van a recepcionar dicho material, en cuanto a esas actividades se platicó. Subrayó que entre las mismas instituciones coordinarán los programas de seguridad de cada uno para estar vinculados a fin de garantizar la seguridad durante el voto ciudadano. Ellos van a programar, bueno se están programando para que lleven a cabo su protocolo de seguridad, solo pues se informaron donde se ubicarán cada una de las casillas y pues ellos van a tener sus reuniones correspondientes para finalizar todo ese tema. Cabe hacerle mención a la ciudadanía, que confíen de que va a haber seguridad, tanto pública, municipal, estatal, así como el gobierno federal, que están apoyando en esta elección, para que todos los ciudadanos se sientan a gusto para poder emitir su voto el día 5 de junio. Ante la cuestión de si en las casillas habrá elementos de seguridad como policías municipales o de la Guardia Nacional, lo confirmó. Sí, efectivamente van a estar apoyando los elementos de los tres órdenes de gobierno, van a estar apoyando en las casillas, van a estar custodiando ahí las instalaciones donde se ubiquen cada casilla. Al finalizar, pidió que no se entorpezca la labor de los funcionarios de casilla al momento del traslado de los paquetes electorales hacia las instalaciones del YECRO. Lo único que sí se le debe hacer saber a la ciudadanía es de que el día 5 de junio, una vez concluido la etapa de conteo y el agrupamiento del material electoral, en este caso pues el presidente de la mesa directiva de casilla está facultado para poder él llevar el material electoral al consejo distrital, pero cabe hacer mención que hay acuerdos que emitió el Instituto Nacional Electoral en el cual hay mecanismos de recolección. En este caso a Cozumel le correspondió el mecanismo de los DATS o intinerantes. En este caso, ¿qué implica esto? Que el propio capacitador, asistente electoral, que son funcionarios del INE, van a recolectar los paquetes electorales y ellos van a ser los encargados de llevar el material, bueno en este caso al consejo distrital de Cozumel. Entonces por esa situación sí se les pide a la ciudadanía que por favor apoyen a los ciudadanos que van a estar haciendo esta labor para que no se entorpezca más que nada el tránsito de ese material electoral que va a estar llegando a las mesas directivas de casilla.